5 viviendas afectadas, 4 de ellas con pérdida total y una parcial, es el resultado de un voraz incendio que se presentó en el municipio de Sevilla. El incendio estructural en el barrio Brasil, en el municipio de Sevilla, consumió 4 viviendas. La conflagración que se presentó en la mañana de este miércoles se habría originado por un consumidor de estupefacientes. Entre las casas consumidas se encuentran dos que son habitadas por unos 20 miembros de la comunidad en Berachamí. La tragedia que pudo ser mayor fue controlada por unidades del Cuerpo de Bomberos Voluntarios de Sevilla, teniendo en cuenta que todas las construcciones del sector son viviendas de bareque.